La pandemia del COVID-19 ha causado a que el mundo pase en confinamiento, transformando todas sus actividades de manera online, afectando la economía y el trabajo de los ciudadanos. Pero, ¿cómo ha afectado la pandemia del coronavirus en el equipo de fútbol ecuatoriano Sociedad Deportivo Quito? Te lo contamos en la siguiente nota. Con estadios y clubes de concentración cerrados, según el portal especializado Transfer Market, el fútbol ecuatoriano ha sufrido una pérdida de cerca de 27 millones de dólares. El equipo de segunda categoría Sociedad Deportivo Quito, con una deuda actual de 8.5 millones de dólares, fue uno de los más afectados por esta pandemia. El vicepresidente de la institución nos comentó un poco más sobre la situación del club. Los trabajadores del tema de la pandemia han afectado significativamente en el Deportivo Quito, primero por lo que te decía, el concepto de taquilla. Luego, luego, la pandemia hizo que muchos negocios entren en crisis, tengan problemas económicos y por lo menos nosotros tuvimos dos o tres sponsors que por el tema de la crisis tuvieron que echar marcha atrás de estar en la camiseta del Deportivo Quito. El plantel ha tenido que enfrentar varias dificultades a través de los años. Y debido a la pandemia, el club de segunda categoría se vio en la necesidad de trasladar los entrenamientos de manera online hasta la reactivación del fútbol en Ecuador. Sin los ingresos de la taquilla, con la baja de algunos sponsors, y sin los ingresos que le provee la transmisión de los partidos por televisión, el Deportivo Quito enfrenta una difícil situación. La directiva del equipo ha creado campañas como Con el corazón en el estadio y ha comenzado a vender mascarillas oficiales para de esta manera poder recaudar fondos para la institución. La dirigencia, bueno, están buscando la manera de recaudar, de no desligarse tampoco de los hinchas, que siempre también se sientan los hinchas respaldados, protegidos, queridos de parte de la dirigencia y del equipo. Y es una manera, veo, ¿no? Los fanáticos del club de segunda categoría, preocupados por su futuro y a pesar de las dificultades económicas que sufren debido a la pandemia, buscan las maneras de recolectar los fondos mediante la compra de las mascarillas oficiales o comprando las membresías del equipo, para de alguna manera realizar una contribución económica a la institución. Corazones de hinchas que tienen ese dinero y puedan echar una manito porque hace falta más que lo que se puede conseguir al respecto. Yo fui dirigente cuatro veces y es duro, es duro. Cerca de 800 miembros de la hinchada del club han adquirido su domingo de la campaña Con el corazón en el estadio, logrando un aporte significativo a la economía del club. Sin lugar a duda, el futuro del equipo Sociedad Deportivo Quito hasta el momento es incierto. La crisis económica actual deja en vela a una hinchada que se queda expectante ante la situación del equipo.